El Barça es Mirceva y por parte del Gran Canaria Jolovay. El primer balón será para el Barça, se la queda Marta Canella. De seguida repasamos el quinto inicial de uno y otro equipo. El Barça que sale a pista con Anderson, Marta Canella, Rakovic, Mirceva y Ana Cruz. Precisamente es Anderson que busca el triple. Triple del Barça para empezar el encuentro. Triple de Anderson, Barça 3, Spar Gran Canaria 0. Gran Canaria que sale a pista con Vlasic, Jolovay. También sale a jugar Sica, Kone, Skyfe y la dorsal número 13, Olesinska. Ya ha recuperado el balón el Barça, es Anderson. Al interior de la zona para Marta Canella. Marta Canella con Mirceva. Mirceva de dos, dentro. 5-0, empieza anotando el Barça este encuentro de esta jornada número 14 de la Liga Fluminandesa. Ahora quien ataca es Kone. Kone pase atrás para que la controle Vlasic. Plastic con Olesinska, Olesinska quiere tirar de dos, no entra, el rebote es para Mirceva, el rebote es para el Barça. La sube Ana Cruz. Ana Cruz se busca un pase para Rakovic. Rakovic hacia Marta Canella, Marta Canella para Rakovic. Rakovic en esta jugada de tres, quiere tirar desde la pintura de dos. Rakovic, dentro. 7-0, 7-0 para el Barça. La pondrá desde la línea de fondo cuando coja el balón Olesinska para Spar Gran Canaria. Vemos. Ahora recibe el balón, se lo entrega el árbitro y en estos instantes pone ya el balón en juego nuevamente Spar Gran Canaria. La sube Jolobay para el conjunto de las Islas Canarias. Jolobay, no, perdón, era Skyfe de tres, no entra, de dos no entra. El rebote es lo que da Anderson y la sube para Ana Cruz. La pelota Ana Cruz, Ana Cruz juega con Marta Canella para Mirceva, Mirceva. La de tres, dentro, triple, triple, triple del Barça. Y para el partido rápidamente José Carlos Ramos Viejo, porque no ha empezado nada bien para los intereses de su equipo. Y ese es el no para el Barça, tiempo muy torquista para Spar Gran Canaria. Escucharemos a su entrenador, a José Carlos Ramos Viejo. No, 10-0 en un minuto. One half, 10-0, ¿really? Defense, 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 defense. Y los players juegan 1-1, deben. They juegan 1-1 aquí. Inside the ball es heavy. No, same side, same side, fake undecoder. Así que no busques en tres streets. ¡Vamos! 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 1, 2, 3, Gran Canaria, bien. ¡1, 2, 3! Las instrucciones de José Carlos Ramos Viejo, mientras hemos repetido el triple inicial de Anderson, con el que se ha abierto el encuentro, en el día de hoy será balón para Gran Canaria, la pondrá en movimiento desde la línea de seguridad para el conjunto visitante, para Martín el balón. Ya la pone en movimiento Gran Canaria, la ha puesto Olesinska para Horovay, ahora aparece en imagen, cuando sube a Olesinska, Olesinska quiere tirar de 2, Olesinska desde la pintura de 2, no entra, y el rebote será para Gran Canaria, que mantiene posición, 14 segundos aún, para construir una nueva jugada de ataque, el conjunto de José Carlos Ramos Viejo, la pondrá en movimiento Olesinska, oisinska para quién, para Cone, 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 Cone desde la pintura, Cone, 2, dentro, 2 primeros puntos para Gran Canaria, la sube Yalbastar, la sube Anaclú, Anaclú, jugando el balón, para Anderson, para Anderson, Anaclú, para Canella, final, para Raco, Raco, 22, dentro, 2 de 2, balón, para Gran Canaria, la sube Skype, 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 2 de 3, 2 de 4, el cambio de golpes, ahora, con Carlos Ramos, después del primer tiempo control, y ahora con Carlos, estamos viendo, con el conjunto importante, Anaclú, para Anaclú, 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 desde la pintura, Anaclú, saca el balón, la buena piscota, la lectura, por un caer, con Luzica, al falta de Marta Canella, primera falta del partido, mantendrá la posición, Gran Canaria, las partes de la carrera, de Raco Vigno, Marta Canella, la reconoce la jugadora del Barça, sacará desde la línea de banda, Olesinska, Olesinska, para quién? Es para Sica Cone, Cone, con Blasic, Blasic, botando el balón, Anaclú, marca la jugada del ataque, continúa botando Blasic, la pelota, Blasic, de 3, no es vencido, Gran Canaria, el rebote es para el Barça, pero de momento, es quien manda en el marcador, Mirceva, para quién? Para Marta Canella, Marta Canella, bota el balón, y ahora la persona jugadora, es para Marta Canella, la pintura de 2, centro, ya 2-4, 10 arriba el Barça, que ha resultado mucho mejor, que el Gran Canaria, en este encuentro, en el día de hoy, ahora quien la sube, es Escaife, Escaife, para Solovay, Solovay, dice la pintura, quieren ser la cual ellos, hola, 2 puntos más, 14, la sube el Barça, la sube a Ana Cruz, por la liga, contra el balón, marca la jugadora ofensiva, para quien? Para Anderson, Anderson, mira sus compañeros, encuentra Mirceva, Mirceva de 3, no entra, y el rebote se lo queda a Cone, presiona alta arriba, ahora del Barça, es Anderson, para el gol, que se está recono, ahora es Blasic, que la controla, para Holovay, Holovay de 2, no entra, el rebote se lo queda, se lo queda al Barça, se lo queda Anderson, La sube ya 4 minutos de partido La 5 para el final del primer cuarto La 2 para el Barça La 3 ahora es con Ferdinand Fernández Rakovic, no es la jugada de 3 Se lo gana con Marta Canella, Marta Canella La pintura saca fuera, Ana Cruz Se lo ha jugado de 3, no es de 2 Ana Cruz de 2, dentro 2 puntos más para el Barça La sube ya Gran Canaria La sube Olesinska Olesinska para quien para Blasic El Blasic de 3, no entra Y el rebote será para el Barça Valles ahora Los 5 de Gran Canaria La 1 para Marta Canella Para Ana Cruz Para el Barça de Gran Canaria Para la 2 para el Barça Se lo ha jugado de 4 El marcador Con el 1 para el final del primer cuarto Entra la punta Ahora al final Con el personal número 4, Nefitt Se sienta con el 5 Blasic Y también se sienta con el 3 A Skyfe Ahora la reina de la cruz de 3 No entra Y el rebote es para Gran Canaria La sube ya corriendo La 2 al 4, Nefitt Nefitt, Nefitt, Nefitt Pase para Paul Paul, Agipal Gol de 2 Dentro 2.30 Para Agipal 16 a 8 Para el Barça CBC Que extensivo el balón Lo ante Marta Canella Para Ana Cruz Ana Cruz ¿Para quién? Para Milceva Milceva de 3 No entra ahora Pero ha habido falta en el rebote Falta que le pita una Gran Canaria Por lo tanto mantendrá la posición del Barça Falta cometida por Nefitt La pondrá en movimiento Desde la línea de fondo Será Marta Canella Para el conjunto de Isaac Fernández 5 minutos para llegar al final de este primer cuarto Marta Canella ¿Para quién? La pone para Ana Cruz Entonces la juega de 3 Perdón, era racobicar Así que la tiene Ana Cruz Ana Cruz Botando el balón para Anderson Antes Son de 3 Triple del Barça 19 a 8 Nuevo triple de Anderson El Barça Por delante Ahora ha habido falta De Marta Canella La reconoce Será posición Desde la línea de banda Para Espar Gran Canaria Hay cambios En el Barça Entra Ana Inoa López Entra Carolina Guerrero Salen de pista Marta Canella Y Milceva Para el conjunto Que entrena Isaac Fernández Ahora la pondrá en movimiento Nesbitt Ha habido falta Choque entre las jugadoras Ahora se levantan A Inoa López Y Olesinska La jugadora de Gran Canaria Que habían caído En esta pugna Antes de que pusiera El balón en movimiento Nesbitt Que lo hará desde la banda Para quién Nesbitt Para quién Es balón Para Olobay Olobay Desde la pintura Ha habido falta De Carolina Guerrero Que la reconoce Falta Por lo tanto Es la tercera falta Del Barça Aún no entra El equipo Isaac Fernández Ahora vemos la acción Repetida Esta falta De Carolina Guerrero Sobre Olobay Antes de que Falten el tiro Por lo tanto Sean dos tiros libres Para Olobay Va por el primero Para Inoa López De dos No entra El rebote Para Gran Canaria El rebote Para que la suba Nesbitt Para Holovay Holovay Para Olesinska Olesinska Para Holovay Holovay Para Kiel Juega Con Nesbitt Nesbitt De dos No entra El rebote Se lo queda Guerrero La sube Yana Cruz Para Inoa López Inoa López Quiere jugar a ella sola No Finalmente juega Con Carolina Guerrero Adentro la pintura Para Rakovic Que el paso es bueno Rakovic Se la quiere girar De dos No entra El rebote Para el Gran Canaria Olesinska Juega ataque Quiere hacer la jugada Individual Se tiene que frenar Ante la presión De Inoa López Olesinska Para Holovay Holovay Juega Para Archipol Archipol A la pintura El pase para Kone No entra El tiro de dos Pero ha habido falta Cuarta falta del Barça Que entra en bonus Y serán Dos tiros libres Ahora lo acabamos de confirmar Si serán dos tiros libres Para Sika Kone Por lo tanto Opción para seguir Recortando distancias Para el conjunto De José Carlos Ramos Viejo Va por el primero Sika Kone Ahora veis El primer Sika Kone Dentro Ahora antes del tiro Veíamos a Inoa López Comentando algo Con el árbitro Ahora si lo repasamos Antes tirará el segundo Sika Kone Kone bota el balón El segundo tiro Dentro también 19-11 Y el Barça Que comete la quinta falta Por lo tanto Como decíamos Está en bonus Los árbitros en el día de hoy Son Enrique Miguel López Cerrada Jorge Muñoz García Y Eduard Colomer Castello Ahora el primero Lejano Que buscaba el Barça No entra El balón Se lo queda Es para Gran Canaria Que quiere volver a entrar en el partido Es Nesbitt Botando el balón Para Sika Kone Desde la línea de tres Pase interior Para Holovay Y esto será balón Para Gran Canaria Mantiene La pelota El conjunto De José Carlos Ramos Viejo Ahora vemos la jugada Repetida Y Según los colegiados Han interpretado Que la última En jugada En tocar la ciudad El Barça Es posible No lo acabamos de ver Claro en esta repetición Nesbitt Nesbitt Pase interior Para Holovay Y Eduard Dentro Desde la pintura 19-13 Gran Canaria Que se coloca Seis Faltan tres minutos Para llegar al final De este primer cuarto La sube Ana Cruz Ana Cruz Para Ainhoa López Ainhoa López Ainhoa 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 Es la pintura De dos Dentro 21-13 Buena jugada Interior ahora Buena internada De la 24 Del Barça Ainhoa López Para poner este 21-13 En el electrónico Ahora que la tiene Sikakone Atrás Para Nesbitt De tres No entra El rebote Es para El balón Que se lo queda Es para Gran Canaria Ha salido el balón Por la línea de fondo Los árbitros Dan claramente ahora Que la última Han jugada Van a tocar La ciudad Del Barça Había sido Rapid Si no me equivoco Que precisamente Junto con Anderson Salen del terreno Al juego Para que entre Marta Canella Y Mirceba Por lo tanto Vuelven a pista Las dos jugadas De Isaac Fernández Que ya habían estado Al inicio Ahora el triple Que busca Jolescine Triple de Gran Canaria Triple de Jolescinska Para poner este 21-16 A 5 Gran Canaria Marta Canella Votando el balón Pase para Inoa López Que se devuelve Para Marta Canella Marta Canella La quiere sacar fuera No se entiende Ahora con Julescine Pierde el balón Marta Canella Pierde el balón El Barça Cvese Ahora vemos La cara De frustración De Isaac Fernández Ante esta jugada Que no ha salido bien Recupera el balón Espargan Canaria 21-16 En el marcador 2-15 Para llegar al final Del primer cuarto Y nueva opción De ataque Para seguir recortando Distancias Para el conjunto visitante Ahora es Olobay Olobay Quiere buscar Un pase No encuentra nadie El balón se va Por la otra línea De banda Por lo tanto Se da Recupera la posición El Barça Cuando hay cambios Sale Ainhoa López Y entra Julia Rueda Que aparece En la parte inferior De las pantallas Marta Canella Subiendo el balón ¿Para quién? Precisamente para Julia Rueda Que toca el primer balón En el día de hoy De nuevo para Marta Canella Marta Canella Quiere buscar el tiro No puede El pase para Isier Llobe Que también trae pista Alguien Llobe De tres No entra El rebote es para Olobay Que la juega para Nesbitt Que sube ya el balón Para Gran Canaria Nesbitt Para Jolesinska Se le escapa al control Y no puede tirar de tres Jolesinska de dos Buen tapón Ahora el Barça Buen tapón Dizier Llobe Que quiere subir rápido Para Carolina Guerrero Quizás un poco precipitada Pero la pierde En el Gran Canario Se ha resbalado Nesbitt El tiro De tres de Marta Canella No entra El rebote es para Nesbitt El rebote es para Ispar Gran Canaria Que quiere Volverse a meter en el partido De momento Están cinco bajos Nesbitt Botando el balón Juega para Holobay 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 De dos Ha habido falta Antes del tiro Por lo tanto Está en bonuses Para Gran Canaria Por lo tanto Serán dos tiros libres Para Gran Canaria Dos tiros libres Para Holobay Ahora Está el árbitro Hablando Algo con los entrenadores Está hablando Algo con Isaac Fernández Ahora Comentan algo Los dos colegiados Dos de las tres colegiados En el día de hoy Y Ahora sí Empezará a tirar Holobay Va por el primer tiro Libre Holobay El primero No entra Va por el segundo La jugadora Con el dorsal Número uno De Espar Gran Canaria Holobay Va por el segundo tiro El segundo Holobay Dentro 21-17 A cuatro Gran Canaria La sube Marta Canella Para el Barça Club de Vasquez San Peluhuen Juega para Carolina Guerrero Nuevo para Marta Canella Marta Canella ¿Con quién? Con Mircea Mircea De tres No entra El rebote El rebote Esparra Esparra Gran Canaria Para Sica Para que se la quede El Barça 27 segundos Para llegar al final El primer cuarto Canella Guerrero El paso interior La pintura Con Mircea No es bueno Quiere correr Quiere canastar En la última acción Esparra Gran Canaria La tiene Olesinska Olesinska ¿Para quién? Para Holobay Holobay Desde la pintura Holobay De dos Centro Cinco Cuatro Tiene que tirar El Barça Desde lejos Marta Canella El tiro lejano No entra Llegamos al final Del primer cuarto Ha recortado distancias Y se ha vuelto a meter En el partido Esparra Gran Canaria El Barça Que ha llegado a ganar De más de diez puntos Pero ahora Al final De los primeros diez minutos Barça Se vece 21 Esparra Gran Canaria 19 Charlas De los dos entrenadores Y de seguida Se reprenderá el juego Con nuevos Con otros diez minutos En ella También sale A Carolina Guerrero Sale Julián Rueda Sale Mirceva Y sale Itziar Jovet Por parte de Esparra Gran Canaria Sale Holobay Sale Sika Kone Sale Adjifol Sale Olesinska Y sale Esi Ahora la ha puesto en juego Y a Esparra Gran Canaria Para que la suba Olesinska Ante la presión de Julián Rueda Continúa Olesinska Olesinska Para Holobay Holobay Busca una línea de pase No encuentra nadie Ahora sí Tiene a Olesinska Olesinska Y ha habido falta Por lo tanto Mantiene la posesión Esparra Gran Canaria Desde la línea de banda La pondrá en movimiento Nesbitt 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 ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para Holobay? Holobay Busca una compañera No Sí Encuentra alguien Pero ha habido falta Por lo tanto Falta de Mirceva Segunda falta El Barça En este segundo cuarto Volverá a sacar En este caso Desde la línea de fondo Nesbitt Veremos con quién Combina ahora La dos al cuatro No Finalmente Desde la línea de banda Y será Holesinska No Nesbitt Holesinska Ante Julia Rueda ¿Para quién? Holesinska ¿Para quién? Pues para Nesbitt Nesbitt Juega Para Holobay Holobay Busca el pase interior Para Sikacone Con E2 No entra Desde la pintura No ha entrado El tiro que intentaba La dorsal Sube 23 Despargan Canaria Y ahora tiene el Barça de nuevo Marta Canella Para Julia Rueda Rueda de nuevo Para Canella Canella Votando el balón Canella E2 Centro Desde la línea Tiro libre Dos puntos más Para el Barça 23-19 Ahora aquí la tienes Holesinska Para Holobay Holobay Para Nesbitt No se la juega de tres Ahora aquí la tienes A Chifol Al Chifol Al Chifol De 2 Centro 23-21 Replica Espargan Canaria Ahora aquí la subes Marta Canella Para Julia Rueda 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 De la pintura La saca afuera Para E2 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 Y el rebote Esparra Esparra Gran Canaria Para Nesbitt Que ha subido el balón Buen bloqueo de Nesbitt De su compañera Esparra Gran Canaria Para colocarse por delante En el marcador Tiempo muerto de Isaac Fernández Porque Esparra Gran Canaria Se acaba de colocar por delante En el electrónico Por primera vez en el partido 23 Barça CBC 24 Esparra Gran Canaria Podemos escuchar Al técnico del Barça CBC Isaac Fernández En breve Lo podremos escuchar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que va allá para adentro? ¿Qué? ¿Qué es lo que tire eso? No Ya lo pegaremos Si no Si mete Pues ya iramos a por ella Pero dejará que tire Están corriendo demasiado Está ahí dejando En poja velocidad ¿Vale? Y va a ir a rebote Retardar ¿Vale? Retardar No vayáis a por ella Retardar No corran ¿Vale? Pantalón Pantalón Mano abajo ¿Vale? Compar las esquinas Sin ataque Chicas Por favor Pues las instrucciones De Isaac Fernández Que quiere más calma En el juego Quiere tapar Sobre todo También bien las esquinas Para evitar Estos tiros fáciles Que están entrando Para Gran Canaria En los últimos minutos Mientras vemos alguna De estas jugadas Repetidas De estos primeros Minuto y medio De segundo Cuarto La pondrá en juego La pondrá en juego el balón Marta Canella Desde la línea de fondo Finalmente será Julia Rueda Quien pondrá el balón En movimiento Precisamente para Marta Canella Que le devuelve el balón A Julia Rueda Recordamos El marcador 23-24 Gana Esparo Gran Canaria A la cabina Guerrero de dos Desde la pintura No entra Y el rebote Se lo queda Jolobay Por tanto Se lo queda El conjunto visitante Nesby 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 Quiere hacer la jugada Hay falta Y Sergio Bet Es la tercera falta Del Barça En este segundo periodo De momento No ha habido Ninguna falta Por parte Esparo Gran Canaria Serán dos tiros libres Para La dorsal Número cuatro Esparo Gran Canaria Para Nesby Hay cambios en el Barça Sale Y Sergio Bet Entra Anderson Va por el primer tiro libre Nesby El primer Nesby No entra Va por el segundo La jugadora de Gran Canaria El segundo tiro de Nesby Dentro 23 25 Dos arriba Gran Canaria La ha puesto en movimiento Marta Canaria Para Julia Rueda Rueda Botando el balón Sube hasta La zona De interior Marta Canaria Ahora Bogotando Juega con Julia Rueda Punto de perderla La ha tocado la jugadora Gran Canaria Cone Rueda La saca fuera Para Anderson Anderson para Marta Canaria Marta Canaria Quiere entrar dentro de nuevo Marta Canaria Es la pintura Dos dentro 25 25 Para el partido El Barça CBS La sube Nesby Nesby Para Jolovay A punto de escaparse del balón La consigue mantener Nesby Jolovay Desde el pase Para Agipol De dos Dentro Desde la pintura Bien movida Ahora el balón Por Gran Canaria Bien encontrada Ahora A la jugadora Libre de Agipol Para poner este 25-27 En el electrónico Mirceva Para Marta Canella Ataca al Barça Canella 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 Desde la pintura De dos No entra Y el rebote Se lo queda Zika Cone Que la juega Con Nesby Nesby Marcando la jugada Ofensiva Vota el balón Nesby Nesby Desde la pintura Nesby De dos Dentro 25-29 Cuatro Arriba Gran Canaria Ahora la sube El Barça La sube Marta Canella Se preparan Cambios en Gran Canaria Entrarán Blasic Y la otra jugada Creo que es Skyfe Pero no lo vemos Bien desde aquí Carolina Guerrero Para Julia Rueda Rueda para Marta Canella A punto de perderla El Barça La consigue mantener Ante la presión De Antipol Marta Canella Para Miceba Se le ha acabado el tiempo Fin de posesión Para el Barça CBS Recupera el balón Es para Gran Canaria Hay cambios En el conjunto Visitante Como decíamos Entran Skyfe Y Blasic También entra Ana Cruz Ainhoa López Y Rakovic En pista Por parte Del Barça CBS 6'31 Para llegar al descanso Paso 25 Es para Gran Canaria 29 La sube Olesirska Olesirska A la pintura Para Kone Kone 2 Dentro 25'31 6 arriba Es para Gran Canaria Buenos minutos Ahora el conjunto De José Carlos Ramos Viejo Malos minutos De las azulgranas Ainhoa López Ainhoa López ¿Para quién? Para Mirceva Mirceva Busca una línea de pase Encuentra Rakovic Pero ha habido falta De Jolesirska Mantén Entra la posición Del Barça 14 segundos Y sacará Desde la línea De fondo De fondo ¿Quién? Será Ana Cruz Pues la dorsal Quiste el Barça Ana Cruz Contra el balón En movimiento ¿Para quién? ¿Para quién? Será para Mirceva de 2 Desde la pintura Adentro Gana esta fácil Ahora el Barça Para cortar esta Sequía anotadora Y poner el 27 a 31 A favor de las azulgranas A favor de las De Gran Canaria El balón a la Pazica Con el La Pintura Buena la presión del Barça A punto de escaparse Del balón a la Pintura Con el La Salva Para Blasic Desde la línea 3 Jolesins Cae 3 Triple de Gran Canaria 27 a 34 7 arriba El conjunto visitante Ana Cruz Para Ainhoa López Ainhoa López Para Ana Cruz Ana Cruz Marca la jugada ¿Para quién? Para Anderson Anderson La Puntura Esca base del balón La consigue mantener Consigue que rebote La pelota En Archifal Y mantiene el balón El Barça Con 100 segundos De posición Y entraremos el triple Repetido De Jolesinska Ahora El balón es para Mirceva Mirceva de 2 Centro No lo habéis visto en pantalla Pero Mirceva Desde la línea Tiro libre Aproximadamente Un poco más adelante Ha canastado Dos puntos más Para el Barça Después de él Que haya puesto el balón En juego Ana Cruz 29 a 34 5 arriba La Gran Canaria El balón es para Dipol Lo pone la pintura Para Kone Y este será Balón para Gran Canaria Que lo mantiene Desde la línea de fondo La pondrá En movimiento Jolesinska Jolesinska No hemos visto La jugada repetida En todo caso Los árbitros Han considerado Que el balón Es para Gran Canaria Que será Quien la ponga En movimiento Jolesinska Para Jolovay Jolovay Para Blasic Blasic Bota el balón Blasic Para Jolovay De nuevo Jolovay De dos Centro 29 a 36 7 arriba Gran Canaria Ana Cruz Para Aterson Aterson Para Rakovic Rakovic De tres Triple del Barça Ahora 32 36 4 arriba Y va Gran Canaria Cone Cone La saca fuera Para Blasic Blasic De tres Replica Gran Canaria Ha replicado Al triple De Rakovic Gran Canaria Para poner Este 32 39 En el electrónico La sube Ahora Ana Cruz Para Ainhoa López De nuevo Para Ana Cruz Cruz Bota el balón A la zona de pintura Para Micea Micea De tres No entra No entra El rebote Se lo queda Al Barça El rebote Se lo queda Rakovic Para Ainhoa López De tres No entra Y el rebote Es para El Barça CBS Porque el balón Ha salido por la línea De fondo Y los colegios Han interpretado Que la última En tocarla Ha sido Holovay Ahora vemos La jugada Repetida Aquí vemos Intenta Salvar A Holovay No lo puede El balón Es para Micea Micea Para Andeson Andeson Para Rakovic Rakovic La jugada Con Ana Cruz Ocho segundos De posición Ana Cruz Para Micea De tres No entra Pero ha habido Falta en el tiro Serán tres tiros libres Para Micea Dos tiros libres Finalmente Indican los colegiados En todo caso Opción Para seguir recortando Instancias Para el Barça CBS Mediante Mircea La segunda falta Después de Gran Canaria En el segundo periodo El Barça lleva tres Va por el primero Mircea Con el balón Mircea El primer tiro libre Dentro 33-39 Va por el segundo La dorsal La dorsal 34 Del Barça Mircea El segundo tiro libre Dentro también 34-39 Cambios en Gran Canaria Entra Nesbitt Sale Olesinska La pondrá Desde la línea De fondo Blasic Para Skyfe Bota el balón Skyfe Busca una línea De pase Encuentra Kone Kone Juega Con Blasic Blasic Para Skyfe Skyfe Botando el balón A ver si se la juega Ella O juega En pase El tiro de dos Skyfe No entra El rebote es para el Barça El rebote es para Ana Cruz Que se la juega Ella sola Ha habido falta De No acabamos de ver Creo que es Blasic Si falta de Blasic En el tiro de Ana Cruz Serán dos tiros libres Para la dorsal Número 15 Del Barça Aquí vemos la juega Repetida Esta falta De Victoria Blasic Va por el primer tiro libre Ana Cruz El primero Dentro 35-39 A 4 el Barça Va por el segundo tiro libre Ana Cruz El segundo De Ana Cruz No entra Y el rebote El rebote se lo queda el Barça El rebote se lo ha quedado el Barça Se lo ha quedado la misma Ana Cruz Que mantiene la posición Para el conjunto azulgrana La tiene Ana Cruz Ana Cruz Quiere hacer la juega Ella sola Desde la cocina Ana Cruz Dos puntos más Jugada de tres Para el Barça Y a punto de perderla ahora Nesbitt Ante la presión De Ainhoa López 37-39 A 2 el Barça 3 minutos Para llegar al descanso La tiene Nesbitt Nesbitt Quiere hacer la juega Ella sola Nesbitt de dos No entra Pero ha habido falta En el tiro de Nesbitt Por lo tanto Serán dos tiros libres Para disparar el Gran Cana Cuando vemos la acción repetida Ha habido falta Han señalado Los colegiados falta De Mirceva El Barça Que es la cuarta falta De este segundo periodo Y por lo tanto Entra en bonus Es para Gran Canaria Lleva tres El primer tiro de Nesbitt No entra Mantiene Se mantiene este 37-39 En el electrónico Va por el segundo Nesbitt Bota el balón Nesbitt El segundo tiro libre Dentro 37-40 Tres arriba Es para Gran Canaria La sube Ana Cruz Ante la presión de Skyped Quiere hacer el bloqueo de Rakovic La mantiene Ana Cruz Juega precisamente con Rakovic Para Ainhoa López Ainhoa López Para Anderson Anderson Para Ana Cruz Ana Cruz Los colegiados Que señalan falta De Nesbitt En esta pugna Que había dentro De la zona de pintura Con Rakovic Será La posición que mantendrá el Barça Es la cuarta falta Es para Gran Canaria Que por lo tanto Entra En estos instantes En bonus 239 Para llegar al descanso Ambos equipos En bonus Sacaré desde la línea de Fontana Cruz ¿Para quién? Para Anderson Anderson De dos No entra Y el rebote Es para Gran Canaria Para Nesbitt Que quiere correr rápidamente Para Gipoll La última en tocarla Ha sido Una jugadora Del Barça Por lo tanto Mantendrá la oposición Es para Gran Canaria La Pondrá el balón Pues de la línea de fondo Skyped Vemos ahora aquí A José Carlos Ramos Viejo Mirando el partido Cuando pondrá el balón En movimiento Su equipo Skyped ¿Para quién? Para Nesbitt Nesbitt Ante y no a López Nesbitt Continúa Nesbitt Nesbitt Desde el tiro libre Dos Dentro 37-42 Cinco arriba Gran Canaria La sube ahora Ana Cruz Juega Con Mirceva Mirceva de nuevo Para Ana Cruz Ana Cruz El pase para Mirceva Mirceva de tres No entra el balón Y atención Que la están a punto de perder Así Finalmente Tienen los colegiados Que estaba Pisando la línea de fondo Nesbitt Por lo tanto No se han entendido Holovay Nesbitt Pierde el balón Es para Gran Canaria Ahora vemos la jugada repetida Nesbitt no se entiende Con Holovay Y acaban perdiendo Y acaban perdiendo El balón Recupera el Barça Ana Cruz Desde la línea de fondo ¿Para quién Ana? ¿Para quién? ¿Para quién? Para Ainhoa López Ainhoa López Desde la pintura Ainhoa López El balón por la línea de banda Los colegiados dicen Que la última en tocarla La última en tocarla Ha sido La jugadora de Spar Gran Canaria La pondrá en juego Ainhoa López Desde la línea de banda Hay cambios en ambos equipos Y el Barça Recupera la posesión 37-42 5 arriba Es para Gran Canaria Y la sube ya El conjunto De Isaac Fernández La sube Ana Cruz Juega con Rackovi Rackovi para Ainhoa López Votando el balón a Ainhoa Ainhoa Busca la línea de base Encuentra Carolina Guerrero Guerrero Continúa Guerrero Para Ainhoa López Ainhoa Ainhoa Desde la pintura La sacan fuera Para antes Son antes Son de 3 ¡Pri! ¡Rifle del Barça! ¡Rifle de Anderson! 40-42 A 2 el equipo De Isaac Fernández La sube Olesinska Que ha entrado a pista Olesinska Olesinska Desde la pintura Cae al suelo Los colegiados No señalan nada La tiene desde el suelo Olesinska Hay pugna Dicen los colegiados Que es válido la pelea Y el balón Que lo mantendrá Spar Gran Canaria Desde la línea de fondo Ahora aquí Vemos la jugada repetida Olesinska Que ha ido al suelo Ante la presión De Ana Cruz También Carolina Guerrero Estaban ahí Intentando recuperar el balón Finalmente Ha habido esta pugna Que los colegiados Han dado por válida No ha habido falta En ningún otro equipo Y no Rectificamos La posición es para el Barça Por lo tanto Recupera de nuevo el balón El equipo Isaac Fernández Que tiene posición Para empatar el encuentro O ponerse por delante Si consigue anotar Desde 3 De 3 Ahora Escarolina Guerrero Para Anderson Anderson De 3 Triple del Barça Esta que se sale hoy Anderson en el día de hoy Desde la línea 3 Y ojo porque Inoa López a punto Ha estado de recuperar el balón El Barça por delante Ahora la tiene Holovay Holovay De 2 Centro 2 más 1 Para Gran Canaria Que quiere replicar Este triple de Anderson Es la tercera falta Del En el día de hoy De La jugadora Ahora confirmas de quién De Carolina Guerrero Por lo tanto Sale De pista Carolina Guerrero Para que entre Mirceva Tendrá tiro libre Extra Para poner 2 arriba Gran Canaria Jolovay Ahora no se ha dado cuenta Que los árbitros Le han dado el balón Ahora ya la tiene Jolovay Votando El tiro libre Extra de Jolovay Y no entra Y el rebote El rebote es para El Barça Por lo tanto Jugada de 2 puntos Finalmente Para el Gran Canaria Que se vuelve a colocar Por delante 3 No entra No entra 3 arriba 3 arriba 3 arriba Aspara Gran Canaria Escuchamos al técnico El Barça Esto Esto Miramos de darle aquí Y tiras ¿Vale? Si Si queréis Si no os presionan Si no os presionan Que puede ser Entonces una de las dos Tiene que recibir Dar un bote Y tirar desde aquí ¿Vale? Este tiro lejano No queda otra opción Que comentaba Isaac Fernández Un tiro que se supone Que será aproximadamente Llegar a la línea De medio de campo Veremos si presiona O no presionas Para Gran Canaria Como comentaba Isaac Fernández Que lo contemplaba Como una opción La no presión Del conjunto visitante Del conjunto de José Carlos Ramos Viejo Que aún están dando Las últimas instrucciones Y ahora entrarán a pista Veremos Que jugadora del Barça Pone el balón En movimiento Quien recibe Y quien se la juega En este tiro lejano 43-46 Para Sparta Gran Canaria 1.4 Para llegar al final De este segundo periodo Para llegar al descanso La pondrá en movimiento Rakobi ¿Para quién? Rakobi Rakobi ¿Para quién? Para Anderson Anderson Que hoy está lucida Desde la línea Que es el tiro lejano De Anderson A punto estado de entrar Ha tocado tablero y todo No ha acabado entrando Por lo tanto Se va Sparta Gran Canaria Por delante En el electrónico Al descanso En el día de hoy En esta jornada 14 De la liga femenina Endesa Damos un respiro Volvemos unos minutos Antes de que empiece La segunda parte Y repasamos también Los otros encuentros Cuando vaya a empezar La segunda mitad Repasamos algunos De los partidos Que se están jugando En esta jornada 14 De la liga femenina Un equipo que ocuparía Esta octava plaza De la Copa La Reina Y acompañaría A Valencia A Valencia Básquet O Sparum Y Quirora Perfum Y esa avenida Casamón Zaragoza Lointe Kernika Kucherovan Karaski Y Barça Todo listo aquí En el Juan Carlos Navarro Para que empiece La segunda mitad Para que empiece El tercer cuarto La primera balón Será en movimiento Para Spargan Canaria La tiene Olesinska Olesinska Para la número cuatro Nesbit Nesbit De nuevo para Sikakone Sikakone Desde la pintura Quiere tirar de dos No entra Y el rebote El rebote es para el Barça El rebote se lo queda El conjunto Isaac Fernández Que ya ataca Mediante Marta Canella Subiendo el balón La ocho del Barça Para Rakovit Rakovit La pintura para Anderson De dos Dentro 45-46 El Barça Que empieza canastando En este tercer periodo Olesinska Votando el balón Ante Marta Canella Olesinska Juega para Nesbit Nesbit De tres TRI Ple de Spargan Canaria 45-49 Cuatro arriba El conjunto visitante La sube Marta Canella Para Rakovit Rakovit para Anderson Anderson Para Mirceva Mirceva Se la juega de dos No entra El rebote Es para Sikacone Se da aquella disparate En Canaria La sube Nesbit Nesbit Ante Ana Cruz Continúa Nesbit Nesbit al interior Para Holovay Holovay ¿Para quién? Holovay Holovay De dos Dentro 45-51 6-6 Arriba Gran Canaria La sube ahora Ana Cruz Votando el balón Marcando el juego Ataque Para Rakovit Rakovit Busca una compañera Encuentra Marta Canella Marta Canella Para Anderson Anderson De nuevo para Marta Canella Marta Canella Para Anderson Cruz 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 a la pintura Cruz No puede tirar de dos Ha habido falta De Nesbit Por lo tanto Mantiene la posición El Barça 14 segundos De posesión Para el conjunto Isaac Fernández Ahora aquí Vemos la falta De Nesbit Es la primera De este tercer periodo Para Gran Canaria Ahora Anderson De dos Dentro Por lo tanto 47-51 Ahora el balón En profundidad A la pintura Para Kone Kone se quiere girar Kone de dos No entra Y el tronco Para el Barça Para Anderson Que ahora Pasa a Ana Cruz Cruz Botando el balón Juega para Anderson Anderson Para Marta Canella Marta Canella Marta Canella Se gira La pintura Marta Canella La saca fuera Para Cruz Cruz De nuevo la pintura La vuelve a sacar Para Marta Canella Pero se intercepta Nesbit Y recupera el balón Gran Canaria Ahora aquí la tiene Es Holovay Para Olesinska Olesinska Holovay De dos Dentro Desde la pintura 47-54 7 arriba Gran Canaria La sube Ana Cruz Votando La 15 del Barça Continúa Ana Cruz Para Marta Canella De nuevo para Ana Cruz Ahora ha habido falta De Esparagran Canaria Por lo tanto Mantiene la posición Del Barça Falta de Archipol Ahora vemos La privada repetida Esta falta De Archipol Sobre Marta Canella La segunda falta Esparagran Canaria 14 segundos de posición Para el Barça Sacará desde la línea de fondo Ana Cruz Cruz Está sola Marta Canaria Ahora avisa A Olesinska A Gifol Cruz ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para Mirceva? Mirceva para Anderson 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 para Que juega de nuevo Ana Cruz Ana Cruz Para Mirceva Mirceva de tres Triple del Barça 50-53 A tres El equipo Isaac Fernández La sube Olesinska Olesinska Votando el balón Se quiere girar No puede Continúa votando Olesinska Ante a presión De Marta Canella Y ha habido falta De la ocho Del Barça Es la primera falta Del conjunto Subgranate También lleva una falta Esparagran Canaria La pondrá Desde la línea Banda Nesbit Nesbit Para Olesinska Otra falta De Marta Canella Es la tercera falta De la dorsal Número ocho Del Barça CBS Ahora hay cambios En el conjunto Azulgrana Saldrá de pista Marta Canella Sí Y entra Ainhoa López Vemos ahora aquí La jugada Repetida Esta falta Segunda De Marta Canella Cuando intentaba Robarle el balón A Olesinska Los árbitros Han acabado señalando En fracción De la ocho Del Barça La tiene ahora Nesbit Nesbit De tres 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 Ple de Gran Canaria Para contrarrestar El anterior Del Barça CBS 50-56 Vuelve a tener Una renta De seis puntos Gran Canaria La tiene Mirceva Mirceva Para Ana Cruz Cruz Busca La otra banda Rakovic Se la juega De tres Ha caído Solo Anderson No señalan a los colegiados Mircea ha buscado el balón Atrás para Rakovic La ha tocado Holovay Balón para el Barça Cinco segundos de posición Desde la línea de fondo La pondrá Ana Cruz Ana Cruz ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para Anderson De dos Desde la pintura Canasta fácil 52-56 A cuatro El Barça Vemos Las quejas ahora De José Carlos Ramos Viejo Que han dejado Que han dejado solo Para Hinoa López Para Hinoa López Para Hinoa López Para Anderson Tiempo muerto en pista Tiempo muerto Podremos escuchar Las instrucciones del técnico del Barça CBS Isaac Fernández Perdemos de 6 No de 60 Lo digo Lo digo Lo perdemos las caras Que perdemos que vayamos perdiendo de 60 Vale Vamos a una cosa Bien Vamos A todos Todos Los bloqueos directos Show Pero agresivo Hasta que la pase ¿Vale? Agresivo Hasta que la pase Y luego rotamos Vamos a tener que forzarnos Y luego en el rebote En despejado y tal Le damos Show a todos ¿Sí? Bien Delante Me alternas Pantalón Con 2 Y como sistema largo Metes cuernos abajo ¿Vale? Venga Vamos Pues las instrucciones De Isaac Fernández De las jugadas repetidas De este triple De Nesby O este tiro de 2 De Holobay Isaac Fernández Que ha dicho Aumentar la agresividad Aumentar la intensidad Y presionar Constantemente A Sparta Gran Canaria Quiere una presión intensa Aún no ha acabado De dar la instrucción De José Carlos Ramos Viejo Que sigue Dando la charla A sus jugadoras Ahora parece que han acabado Y volverán las jugadoras Del equipo visitante A pista Y Isaac Fernández La sube Ana Cruz Marcando la guardia Que vota Ana Cruz Juega con Ainhoa López Ainhoa López Votando el balón Ainhoa López Para Rakovic Rakovic Para Ana Cruz Ana Cruz Sigue votando Ana Cruz Busca la línea de pase Al punto de perderla Al Barça La ha tocado Holovay El balón sale Por la línea de fondo La mantiene El conjunto Isaac Fernández Pero solo dos segundos De posición Por lo tanto Tendrá que buscar Una canasta Muy rápido Al Barça Para ACBS Entra Vicente Sergio Betts A Ainhoa López La pondrá Ana Cruz Con dos segundos De posición 5-0-8 Para llegar al final Del tercer cuarto ¿Para quién Cruz? ¿Para quién Ana? Ana Cruz ¿Para quién? ¿Para quién? Anderson Anderson de dos No entra Agua Recupera El balón Es para Gran Canaria Que está mejor Que el Barça ACBS Ahora mismo En el partido Jolesinska de dos No puede tirar Cuenta por Ahora de Anderson Ahora la tiene Nesbit Nesbit Al espalte Y Sergio Betts Por lo tanto Es la cuarta falta Del Barça Que entra en bonus En todo caso Está todavía No se han tiros libres Será balón Desde la banda Para Jolesinska Hay cambio en el Barça Sale Carolina Guerrero Entra Perdón Sale Mirceva Entra Carolina Guerrero La pondrá en movimiento Jolesinska ¿Para quién? ¿Para quién? Jolesinska para Jolovay Jolovay se gira Entra la pintura Jolesinska De dos Dos Más uno No Falta en ataque Falta en ataque Falta en ataque No Dos más uno Dos más uno Sí, sí Lo habíamos dicho bien Dos más uno De Jolesinska Ha habido un momento De incertidumbre Pero finalmente Jolesinska Este dos más uno Falta de Carolina Guerrero Es la cuarta falta De Guerrero En el partido Por lo tanto Percibida de expulsión Jolovay El tiro extra No entra Por lo tanto Será balón para el Barça Que ha cogido el rebote 52-62-10 Arriba Gran Canaria El Barça fuera del partido En esos instantes Guerrero Para Itziar Llobet Itziar Llobet Para Guerrero Guerrero Para Ana Cruz Cruz No, si la juegan de tres Ahora es Anderson 8 segundos de posición Itziar Llobet Tres No entra Y el rebote Es para Gran Canaria Para Sikakone Sikakone Votando el balón Gran Canaria Aquí lo tiene Todo a su favor Para ampliar la ventaja Nesbitt Buscando una línea de pase Vota el balón Ahora punto de escaparse Le continúa Nesbitt Votando Nesbitt Desde dos No entra Pero hay falta Por lo tanto Serán dos tiros libres Para Gran Canaria Dos tiros libres Para Nesbitt Después de esta falta De Rakovic Momento complicado Ahora para el Barça Se ve en el encuentro Momento muy favorable Para Spar Gran Canaria Que amplía la renta Más de 10 puntos 52-63 Y tiene otro tiro libre Otro tiro libre Nesbitt Que también entra 52-64 Dos de arriba Gran Canaria 4-07 Para llegar al final Tercer cuarto Cruz Votando el balón Cruz De dos No entra Y el rebote es para Sica Cone El rebote es para Gran Canaria El Barça fuera del partido En esos instantes Nesbitt Nesbitt de la pintura Se equivocan en el pase Para Sica Cone Y recupera el Barça El Barça Que necesita Ahora calma Y tranquilidad Necesita ganar Dos fáciles Van a volverse a meter En el encuentro Y Giorgio Bet Para Ana Cruz Cruz Votando el balón Para Carolina Guerrero De tres No entra El balón Que ha salido Por lo tanto No ha habido falta En el rebote Mantendrá la posición El Barça Catorce segundos Aún Para construir La jugada Ataque Veremos Que jugadora Es la que Va a sacar Será Ana Cruz Que habla con el staff técnico Con David Muñoz Para ver cual es la jugada Que hará Su equipo Ahora mismo Cuando ha habido cambios En el Esparagran Canaria Ha entrado A pista Blasic En el lugar de Nesbitt El balón es para Carolina Guerrero Guerrero Para Yerio Bet Dracovic Dracovic De dos No entra Y el rebote Es para Jolovay La tiene Jolesinska Jolesinska No entran los tiros Para el Barça Jolesinska Ahora de dos Es Adjipol Creo que era Dentro Dos puntos más Para Gran Canaria 52-66 Catorce Arriba el conjunto Visitante El conjunto De José Carlos Ramos Viejo Carolina Guerrero Para Andeson Y ha habido Falta Esparagran Canaria La tercera Era falta Del conjunto Vistante En el día de hoy En este tercer periodo 3-0-5 Para llegar al final De este tercer cuarto Será Balón Desde la banda Para Ana Cruz Con 14 segundos En el marcador En el marcador de posición Pierde 14 el Barça Carolina Guerrero ¿Para quién? Para Ana Cruz 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 Hasta la cocina Cruz La saca fuera Rakovic de 3 No entra El rebote Se lo queda Por eso el Barça Se lo queda Guerrero Guerrero Lo saca fuera Para Itziar Jovet Itziar Jovet Botando el balón Itziar Jovet La vuelve a meter La pintura Para Rakovic de 2 Dentro 54-66 Rompe La sequía Nota Correa El Barça CBC Y se pone A 12 Balón Para Esparagran Canaria Jolesinska De 3 No entra El rebote Esparagran Sica con E2 Tampoco entra El rebote De nuevo Para Sica con E2 Dentro 54-68 Vuelve A la renta De 14 puntos De Gran Canaria Ahora aquí la tiene Itziar Jovet Itziar Jovet Botando Busca una compañera Encuentra Ana Cruz Ana Cruz Se gira Ha habido falta De Esparagran Canaria Es la cuarta falta Entra en bonus El conjunto De José Carlos Ramos Viejo Cambio en el Barça Sale Ana Cruz Entra Marta Canella 2-14 Para llegar al final De un tercer periodo 54-68 14 Arribas para Gran Canaria Sacará desde la línea De banda Marta Canella ¿Para quién? Para Rakovic La ha tocado Jovet El balón sale fuera Se ha perdido un segundo Pero sigue manteniendo La posición del Barça Desde la banda No Finalmente desde el fondo La pondrá en movimiento Marta Canella Recibirá ahora el balón Marta Canella 8 del Barça Para Jérgio Bet Jérgio Bet Botando el balón 12 segundos de posición Marta Canella Marta Canella Quiere jugársela Y eso va hasta la cocina Marta No entra Y el rebate es para Gran Canaria Que subirá el balón Mediante Blasic Blasic Para Gifol A Gifol para Blasic Blasic No puede tirar Buena persona ahora Follow by Ahora de nuevo Blasic Blasic solo de 3 Triple de Gran Canaria Para el partido Isaac Fernandez Porque su equipo Ahora mismo está Fuera Está muy tocado 54-71 17 Arriba Gran Canaria Sí, sí, sí 17 arriba Después de este triplo De Blasic Y vemos Y escuchamos A Isaac Fernandez La única cosa Que es individual Es si el balance Defensivo Es muy rápido Si no nos podemos Colocar Entonces vamos A individual Delante Situaciones De camiseta 4 Y de pantalón Camiseta 4 Y pantalón Ser agresivas Aquí Pero desde aquí Tirar alguna puerta Atrás Por favor No nos quedemos Tiempo ¿Vale? Necesitamos que las 5 Aquí Nos metamos En la pintura A despejar rebotes Queda mucho partido ¿Eh? Queda mucho ¿Vale? Pues las instrucciones De Isaac Fernandez Queda mucho partido Calma y tranquilidad El Barça se tiene Que volver a meter dentro Porque ahora mismo Está fuera 17 abajo 17 arriba Gana Gran Canaria José Carlos Ramos Viejo Vuelve a tardar En dar las instrucciones Y enseguida Volverán a pieza Las jugadoras Del equipo visitante En el día de hoy También se ha escuchado Decir por ahí Una voz En el staff De Isaac Fernández Creo que era David Muñoz Que decía Que dos canastas Y estaban Dentro del encuentro En todo caso La pondrá Desde la línea En Canaria Los dos equipos En bonus Recordemos Ahora el balón A la zona de pintura Para Sique Kone Se le escapa El balón En el pase De Sique Kone Para Blasic Recupera la posición El Barça De Bese 1-16 Para llegar al final Del tercer cuarto Jugada O ataque Muy importante Para el conjunto Zulbrana Si quiere Entrar en el partido Está Dificita abajo Y necesita Canastar Antes de llegar Al último cuarto Ahora Aquí la tiene Marta Canella Para Rakovic Rakovic De tres Triple Del Barça Ahora sí que sí Ahora sí que ha entrado Entra el triple Del Barça 57-71 14 Arriba Gran Canaria La tiene Nesbit Votando Para Sique Kone Sique Kone Juega De nuevo Para Nesbit Nesbit Busca una compañera Busca un pase Encuentra A la pintura A Sique Kone Se le escapa El balón Buena la presión Del Barça Ataca el conjunto Azulgrana 35 segundos Marta Canella De dos Lo ha entrado Y el rebote Se lo queda Se lo queda Esto es balón Para el Barça Ha luchado bien Carolina Guerrero Y el rebote Se lo queda Al Barça 30 segundos De tercer cuarto 14 de posesión Marta Canella Pondrá el balón En jueves De la línea de fondo Para Anderson Anderson ¿Para quién? Para Itziar Llobet Itziar Llobet De nuevo para Anderson Anderson Para Itziar Llobet De tres No entra agua El balón Se lo queda Blasic Se lo queda Es para Gran Canaria Que ahora tiene Toda la calma Y tranquilidad Del mundo Sabe que está 14 arriba Quedan Últimos 10 segundos De tercer cuarto No se va a jugar Quedan Quedan 10 minutos Ante Casalemont En ese balance Y Cacone Rebote 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 es para Nesbitt Que tiene toda La calma Del mundo Quiere que pase El tiempo Quiere que corra El cronómetro La tiene Nuevo Nesbitt Nesbitt Con tranquilidad Quince abajo Quince abajo El Barça Quince arriba Es para Gran Canaria La sube Jolesinska Jolesinska ¿Para quién? Para Holovay Holovay Busca Busca Que hacer Con el balón Holovay La saca Fuera Para Jolesinska Quiere volver a entrar Holovay De dos No entra El rebote El rebote es para El rebote es para el Barça Ha salido el balón Por la línea de anda Y la última En tocarla Según los colegios Ha sido Holovay Hay tiempo muerto En pista Tiempo muerto Y escucharemos A José Carlos Ramos Viejo Dar las instrucciones A sus jugadoras 59 74 Quince arriba Es para Gran Canaria 8-21 Para llegar al final Del partido Escuchamos a José Carlos Ramos Viejo Técnico De esta gran canaria Es para Gran Canaria Es para Gran Canaria No esperes 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 Open 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 Go For play One-on-one Ok Next They even defend On 4 They even defend On 4 They can't come on On 3 They defend 3-2 8-3-2 We tried to do it Both screen Do you want me Both side or opposite There Listen 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 Try to do Both screen Ok Both screen Rage Go down quick Roll always Do it always Ok And Zika Go top Go play high low Ok If Zika coming there And this guy Coming here One step down Repetit Go 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 el nivel ha perdido el Barça, Sikacone, 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 tapón de Carolina Guerrero pero los colegiados señalan falta de la once del Barça por lo tanto serán dos tiros libres para Spargan Canaria dos tiros libres para el conjunto visitante en esta primera falta desde este último periodo para el Barça CBS entra dos tiros Sikacone para poner de nuevo la renta de 17 puntos arriba para Spargan Canaria va por el primero Sikacone, bota el balón, el primero Sikacone, dentro además comentamos que Carolina Guerrero es la quinta falta por lo tanto expulsada del partido la dorsal número 11 del Barça CBS Carolina Guerrero, lo veíamos ahora en pantalla antes Sikacone por el segundo tiro libre, no entra el rebote, el rebote es para el rebote se lo queda al Barça, 51-75, 16 arriba Gran Canaria Marta Canella, ahora aquí la tiene Mirceva de tres no entra y el rebote se lo queda Gran Canaria se lo queda Sikacone, antes era Gifol, perdón, la que había notado los tiros ahora aquí la tiene es Nesbitt, botando el balón Nesbitt, Nesbitt desde la pintura, el pase interior para Gifol, de dos, dentro dos puntos más para Spargan Canaria, para Gifol 59-77, 18 arriba el conjunto visitante, el conjunto de José Carlos Ramos Viejo ahora aquí la tiene es Marta Canella, botando el balón continúa Marta Canella, Marta Canella desde la cocina, la saca fuera apunte a perderla, la ha tocado Gifol, pero será balón para el Barça que conserva la posición, la pondrá desde la línea de fondo Marta Canella Marta Canella, ¿para quién? ¿para quién? para, finalmente es para Anderson, Anderson, la vuelve a meter dentro para Mircea Mircea va de dos, no entra porque se le ha acabado el tiempo y tenía que lanzar el Barça ahora aquí la sube es Nesbitt, el conjunto Isaac Fernández fuera del partido ahora es Gifol, Gifol en la pintura, Gifol la saca fuera Olesinska dentro de Olesinska de dos, no entra, el rebote es para Holovay se lo queda Gran Canaria, Nesbitt, Nesbitt votando, continúa Nesbitt sigue votando, la jugadora de Gran Canaria Nesbitt, que no tiene ninguna prisa, Nesbitt ahora está a la cocina de dos, no entra, ya el rebote, se lo queda el Barça, se lo queda Anderson a correr el Barça, a atacar el conjunto Isaac Fernández Marta Canella, hasta la pintura, saca fuera, Rakovic sola de tres triple del Barça, triple de Rakovic desde la esquina que estaba sola 62'77, aquí el Barça, 6'25 para llegar al final del partido ahora aquí la bota es Nesbitt, que se lo toma siempre con mucha calma y buscando que corra lo máximo posible el cronómetro ahora aquí lo tiene Holovay para Olesinska Olesinska a punto de perderla, ha habido falta de Iziario Bet es la segunda falta del Barça en este último periodo por lo tanto, todavía no serán tiros libres, ahora vemos la acción repetida será balón desde la banda para que la ponga en movimiento Olesinska, ha entrado a pista Blasic, ha salido Nesbitt no, finalmente hay intercambio y se da Blasic, precisamente quien acaba de entrar a pista quien pondrá la pelota en movimiento para quien Blasic, para quien, para quien, para quien para quien, ahora si para Holovay Holovay para Olesinska, Olesinska ahora le intentaba el balón ahora los colegiados han señalado balón para el Barça este pase de Olesinska que ha rebotado en la cabeza de Ana Cruz y los colegiados que señalan que el balón tiene que ser en posición del conjunto azulgrana vemos ahora las instrucciones de Ramos Viejo el técnico es para Gran Canaria el Barça que se quiere intentar meter en el encuentro Anderson de 3 triple del Barça para colocarse a 12 triple de Anderson, 65-67 y ahora aquí lo tiene es Gran Canaria Chica con E2, dentro es para Gran Canaria que dice no, 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 no te vas a meter dentro y el Barça que lo quiere intentar Marta de Anella, botando el balón 65-79, 14 arriba Gran Canaria Marta de Canella la saca fuera es Ana Cruz de 3 no entra pero los colegiados que señalan falta y serán dos tiros libres para el Barça CBS falta de Cicacone no, tres tiros libres falta en el tiro por lo tanto tres tiros libres para Ana Cruz opción para volver a recortar distancias el Barça ahora mismo 65-79 14 arriba es para Gran Canaria tiene tres tiros libres para seguir recortando distancias Ana Cruz no, Anderson, Anderson es Anderson finalmente Anderson va por el primer tiro libre son muy importantes para el Barça el primero de Anderson dentro 66-79 tres arriba Gran Canaria no, ha pitado técnica perdón, perdón rectificamos ha pitado técnica tenía un tiro libre el Barça y ahora sí tendrá posición también el conjunto Zubrana la tiene Ana Cruz votando Ana Cruz la saca fuera para Mircea Mircea de tres ha salido de dentro el balón y recupera posesión Gran Canaria ahora aquí la tiene Solesinska Solesinska votando sola Blasic de tres triple de Gran Canaria triple de Blasic 66-82 cara de pocos amigos Isaac Fernández tiempo muerto en pista porque lo tiene que parar el técnico del Barça porque se ha vuelto a colocar 16 arriba Gran Canaria escuchamos a Isaac Fernández que tiene cara de pocos amigos individual ¿vale? en uno en los bloqueos directos cambiamos excepto con Vicky que vamos a show ¿vale? con Kika cambiamos con Joe cambiamos con Marta con Ana ¿vale? con Vicky ¿vale? y en directo vamos a show en ataque vamos a situaciones de dos ¿vale? con show arriba o de rojo ¿vale? o de red ¿sí? eh... control ¿vale? control las instrucciones de Isaac Fernández para estos últimos cinco minutos siete segundos de encuentro que restan el Barça que pierde 66-82 gana de 16 Spar Gran Canaria Carolina Guerrero por parte del conjunto Zulgrán ha sido expulsada con cinco faltas por lo tanto esto es como están las cosas a falta de 5-0-7 para concluir el encuentro la pondrá desde la línea de fondo Anderson ya la ha puesto en movimiento aunque estamos viendo jugar reprimidas del encuentro en todo caso la tiene Marta Canella ahora sí lo veis en pantalla para Mirceva Mirceva para Anderson Anderson votando la saca de fuera Mirceva de 3 no entra y el rebote es para Gran Canaria por tanto recupera el equipo visitante el balón ahora aquí la tiene es Holibay Holobay Holobay votando es la pintura Holobay se gira de 2 dentro 66-84 el Barça que ha habido un momento que se ha intentado y parecía que se metía en el partido pero Gran Canaria ha dicho no aquí no te vas a meter es Mirceva Mirceva para Ana Cruz Ana Cruz para Anderson Anderson de 2 tampoco entra no está acertado el Barça en el día de hoy y eso lo está pagando muy caro porque además quien sí que está acertado es Spar Gran Canaria ahora es Folesinska intenta un pase hacia afuera lo ha tocado entre Mirceva y Marta Canella y el balón mantiene Spar Gran Canaria lo mantienen las visitantes que sacarán desde la línea de fondo tenemos Isaac Fernández que no estará muy satisfecho con el encuentro de sus jugadoras en este último partido del año de un 2022 histórico para el Barça CBC que ha conseguido el ascenso a la Liga Femenina Andesa por primera vez en su historia y también la primera participación en la Copa de la Reina que tendrá su recompensa el año que viene ahora saca fuera es Blasi 4 segundos tiene que lanzar de 3 agua balón de nuevo para el Barça es Marta Canella para Rakobi Rakobi para Mirceva Mirceva de 3 tampoco entra y el balón es para es para Gran Canaria que encima ha habido falta de Rakobi que lucha por el rebote es la tercera falta del Barça CBC una lleva es para Gran Canaria en este último periodo 66-84 gana Gran Canaria de 18 hemos visto en pantalla ahora los dos entrenadores seguro que mucho más contento José Carlos Ramos Viejo del Gran Canaria que Isaac Fernández del Barça CBC ahora la ha puesto en movimiento y al conjunto visitante es Jolesitska botando el balón cruza la línea divisoria busca una compañera a quien pasar la pelota encuentra Jolovay que se girará Jolovay desde la pintura la saca fuera Fásica con el balón para Gifol dentro se le escapa la pelota muy fuerte el pase de Zika con el ahora ha podido controlar Gifol recupera la posición el Barça saca Canella para Ana Cruz ahora el Barça con las dos pases en campo Ana Barça Canella perdón para Ana Cruz Ana Cruz bota el balón Ana Cruz hasta la cocina de dos no entra se ha quedado corto el tiro se ha quedado corta cuchara ahora juega rápido es para Gran Canaria el tiro de dos de Zika de Gifol tampoco entra la recupera el Barça es Ana Cruz botando el balón el Barça que tiene que correr porque se le acaba el tiempo Ana Cruz Ana Cruz de dos tampoco entra pero ha habido falta anterior falta sobre Ana Cruz la reconoce serán dos tiros libres para no no serán dos tiros sí sí serán dos tiros libres para Rakovic no Ana Cruz es Rakovic quien tendrá la opción de recortar distancias en el marcador 68-84 de hecho los colegiados ahora rectificamos y contamos lo que ha pasado han dado continuidad a la acción canasta es Rakovic y tiro libre extra por lo tanto el Barça ante la opción de tener este 2 más 1 ahora sí lo hemos dicho bien Rakovic el tiro libre extra no entra pero el rebote se lo queda el Barça se lo queda Marta Canella gracias a la buena acción de Mirceva y serán ahora dos tiros libres ahora sí para Marta Canella el Barça ante la ocasión de hacer jugada de 4 puntos 68-84 16 arriba es para Gran Canaria 2'54 para llegar al final del partido ahora los colegiados que hablan dos tiros libres para Marta Canella va por el primero la 8 del Barça el primer tiro libre Marta Canella el primero dentro con algo de suspense pero acaba entrando va por el segundo Marta Canella vota el balón Marta Canella el segundo no entra y el rebote se lo queda Gran Canaria el rebote se lo queda Jolesinska que es quien vota el balón presión alta del Barça ahora Blasic votando la pelota de nuevo para Jolesinska Jolesinska vota entre Inova López Jolesinska quiere ir a la cocina la saca fuera para Blasic Blasic quiere entrar dentro Blasic de dos no entra el rebote se lo queda el Barça se lo queda Anderson para Marta Canella el Barça recupera la posición ahora cae al suelo Marta Canella ha habido falta de Blasic es la cuarta falta de Spar Gran Canaria entra en bonus el conjunto visitante cuando intentaba recuperar Blasic el balón cuando intentaba robarle la pelota a Marta Canella por lo tanto como decíamos en bonus Spar Gran Canaria el Barça CBC que tiene tres faltas ahora limpiarán la pista les señalan los colegiados donde ha sido la caída de Marta Canella y la pondrá en balón en movimiento de seguida desde la línea de banda Ainhoa López 2'28 el Barça necesita un milagro el equipo Isaac Fernández que aparece ahora en pantalla la pondrá en movimiento Ainhoa López para quién para quién Ainhoa para quién para Marta Canella vota el balón Marta Canella continúa Marta Canella votando Canella busca una línea de pase encuentra Mircea Mircea nuevo para Canella Canella para quién Marta Marta Canella votando Marta Canella sigue se la juega Marta Canella de 2 no entra y el rebote se lo queda Gran Canaria la sube Nesbitt que ha vuelto a pista Nesbitt votando el balón dejando que pase el tiempo que pasen los segundos no tiene prisa Gran Canaria Nesbitt se la juega ella Nesbitt la saca fuera se equivoca balón de nuevo para el Barça que pierde de 15 a falta de 1'53 para llegar al final del último periodo al final del partido por tanto Marta Canella se equivoca ahora pase muy fuerte para Rakovic que ha recuperado Gran Canaria falta de Rakovic sobre Jolesinska cuarta falta del Barça entra en bonus el conjunto Isaac Fernández en bonus los dos equipos sacará desde la banda Jolesinska ahora enseguida recibirá el balón Jolesinska desde la banda ahora sigue ahora tiene Jolesinska para quién para quién Jolesinska presión alta del Barça para Jifold de nuevo para Jolesinska Jolesinska votando cruzar la línea divisoria de la pista Jolesinska la ha perdido recupera Marta Canella recupera el Barça Marta Canella Marta Canella dentro de la pintura para Inoa López de dos dentro 71'84 a tres del Barça y de tiempo muerto José Carlos Ramos Viejo el técnico el entrenador de Spark Gran Canaria queda 1'32 para llegar al final del partido 13 arriba Gran Canaria escuchamos a su técnico escuchamos a José Carlos Ramos Viejo desdeguida lo podremos escuchar no te impresion es muy importante ganar si ganamos más puntos a lot de puntos porque estamos 36 puntos bajo en clasificación si ganamos ganar más puntos estamos enseñando algo tenemos que cerrar el juego se acercan se acercan se acercan se acercan ahora es el momento rebeques tienen tres puntos no más así están impresionando Canarias pues las instrucciones de Ramos Viejo del técnico de Gran Canaria para este último minuto y 32 segundos que resta de partidos 71 Barça-CBS 84 Gran Canaria los dos equipos que venían de perder tres partidos seguidos tanto Barça-CBS como es para Gran Canaria parece ser que quien romperá la racha será el conjunto visitante en el día de hoy será Gran Canaria todo esto si no lo impide un milagro el Barça que pierde de 13 71-84 el balón es para Gran Canaria presionado del equipo Isaac Fernández es a Gipol para Nesbitt no vemos el marcador es Nesbitt Nesbitt tiene 10 segundos de posición aún ahora hay falta Ainhoa López por lo tanto serán tiros libres para no, perdón esta es la cuarta falta tercera de Ainhoa López por lo tanto ahora sí que sí entra en bonus Spar Gran Canaria de momento de momento sacará desde la banda Nesbitt ya ha vuelto el marcador 1-17 ahora quien la tiene es a Holesinska Holesinska a punto de perderla sigue votando Holesinska presiona Rakovi Holesinska de 2 no entra y el rebote se lo queda se lo queda hay falta del Barça CBC por lo tanto posesión para Gran Canaria no, perdón al revés perdón falta de Gran Canaria en el rebote en esta lucha con Anderson falta de Sica Cone serán dos tiros libres para Anderson dos tiros libres para el Barça CBC a falta de 1-0-5 para llegar al final del encuentro 71-84 13 arriba el Barça lo tiene a todo a su favor en Gran Canaria pero el Barça lo luchará hasta el último instante partido Anderson el primer tiro libre dentro 72-84 va por el segundo de la 3 del Barça Anderson bota el balón el segundo tiro libre dentro también 73-84 presión alta en toda pista del Barça punter intenta recuperar el conjunto Isaac Fernández ahora es falta de Rakovic serán dos tiros libres para Blasic dos tiros libres para Gran Canaria es la cuarta falta de Rakovic también apercibida de una falta más y será expulsada del encuentro igual que lo ha hecho hace unos minutos Carolina Guerrero ahora va por el primero Blasic dentro con algo de suspense pero acaba entrando Isaac Fernández que aplaude a su equipo momentos complicados para el Barça CBS que lo tiene muy difícil para sumar la última victoria del año va por el segundo tiro libre Blasic 1-0-1 para llegar al final del encuentro Blasic el segundo también dentro 73-85 vemos aquí Sergio Betts y a Carolina Guerrero en el banquillo Marta Canella no se la juega de 3 la saca fuera para Inolópez Inolópez de 3 no entra y el rebote se lo queda Gran Canaria presión alta del Barça la recupera el Barça Marta Canella ahora es aquí la tienes Mirceba Mirceba para Rakovic Rakovic para Anderson no entra el rebote para el Barça Mirceba de nuevo para Marta Canella se la tiene que jugar no se la juega aún ahora sí de 3 Marta Canella adentro 76-86 el Barça que está a 10 es Nesbitt Nesbitt sigue no hace falta el Barça continúa Nesbitt 20 segundos poco más para llegar al final del partido perderá el Barça ganará Gran Canaria se acabará de esta forma el año para estos dos equipos a punto de recuperar el Barça hay falta y no a López sobre Sica con el no falta de Marta Canella finalmente se la pitan a Marta Canella es la cuarta de Marta Canella que también está percibida pero el partido está acabado 13.5 serán dos tiros libres para Sica con el 76 para CBC 86 es para Gran Canaria el conjunto de José Carlos Ramos Viejo que ganará el último partido del año y cogerá un poco de aire para intentar salir de esta zona baja la clasificación para intentar salirse y respirar un poco más del descenso el Barça CBC ahora en triple que vuela Anderson no entra el rebote es para de nuevo el Barça hay falta falta de 5.4 para Anderson como decíamos el Barça que cerrará este magnífico año 2022 donde ha conseguido este ascenso a la Liga femenina Andesa donde ha conseguido también este billete para participar en su primera edición de la Copa de la Reina que será el año que viene del 30 de marzo al 2 de abril en Zaragoza cerrará este magnífico e increíble año 2022 para el conjunto azulgrana con una derrota veremos cómo inicia el 2023 de seguida ahora lo comentaremos mi es primero que acaba el encuentro Anderson el primer tiro libre no entra 76-88 va por el segundo la 3 del Barça Anderson Anderson el segundo tiro dentro por lo tanto 77-88 veremos si el Barça quiere intentar robar o hacer falta no el Gran Canaria tampoco quiere nada el Barça presiona para que no pueda lanzar y aquí se acabará final del encuentro se acaba el 2022 a nivel de básquet para Spar Gran Canaria y Barça Club de Básquet San Feligüen se acaba este 2022 histórico para el pabellón Juan Carlos Navarro en el Barça de básquet femenino no ha podido ser en el día de hoy para el conjunto local se lo lleva el conjunto visitante se lo lleva Spar Gran Canaria 77-88 partido con una notación muy alta para lo que es la liga femenina Endesa se acaba la primera vuelta también para los 12 equipos de la liga femenina Endesa 2022 inmejorable para el Barça CBS ya lo hemos repasado más de una vez ha conseguido este ascenso histórico a la liga femenina Endesa por primera vez en su historia ha conseguido también participar por primera vez en su historia en la Copa de la Reina también se acaba este 2022 para Spar Gran Canaria y a la Cámara de la Cámara